El proyecto consiste en un cambio en la organización que tenemos en el modelo que tenemos de consultas externas está principalmente dirigido a las enfermedades raras y en este caso en concreto es a la fibrosis quística. Una vez el paciente llega a nuestras consultas, el paciente se le aísla en un consultorio entonces hay una enfermera, que es la enfermera gestora de casos, que es la que coordina existe una persona que es el nexo de unión entre las familias y el hospital y entonces se le asigna un consultorio, el paciente permanecerá en ese consultorio y entonces el resto de los profesionales que en ese día visitarán a ese paciente irán pasando por ese consultorio. El objetivo de estos cambios es el poder dar a los pacientes una atención multidisciplinar y el control de la infección cruzada, que es muy importante para la fibrosis quística. Vimos que aumentaba la calidad de vida del paciente, que nos disminuía la infección cruzada y sobre todo la satisfacción del paciente en cuanto a que tenía que perder menos días de venir al hospital porque en un solo día podía ver a los cinco o seis médicos que tenía que ver durante un mes y esto es muy beneficioso para el paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!